Eso es, para ti Sonia, rocío de miel, te quiero en lo más profundo de mi ser ¡Venga, claro, fuerza! Cosita mía, mi amor A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad, tu verdad A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí A la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no se reflejará, a esa flor que seremos tú y yo A mí, a mi locura que eres solo tú A mi silencio, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor, es amor Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no se reflejará Esa flor que tenemos tú y yo Eso, venga Cariñito dulce Un, dos, tres, venga Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar Tú y yo Que somos dos, que somos un millón Somos reprocho, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A la vida, al amor A la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no se reflejará Esa flor que seremos tú y yo Un, dos, tres, venga ¡Ya! Un, dos, tres, venga